Diboxradio.com, codiseñando el futuro Bien, seguimos conversando con Eduardo Larrega de FinFast Eduardo, cuéntanos un poquito para entrar en materia de FinFast Cuéntanos un poquito el lector, el origen, a qué se dedican Ya algo nos adelantaste obviamente en el primer bloque Y otros detalles que sean interesantes de conocer Esta vez muriado FinFast es una empresa que tiene ya más de 10 años en el mercado Sufrió un cambio de marca, venía de las antiguas ventas de SGR Y sufrió un cambio cultural súper importante a nivel de empresa Donde se empezaron a inscribir perfiles que fuesen más digitales Y ahí me saco el sombrero también con este equipo En cada capacidad de desarrollo y aplicando también todo lo que corresponda Y ahí evolucionó a FinFast un cambio de marca Que reflejaba también la energía que teníamos interna como empresa Culturalmente somos como muy ansiosos y muy energéticos por hacer cambio Y también por un poco más de cultura Aunque parezca cliché de tener el cliente al centro Cuando yo ingresé a esta empresa Lo primero que me llamó la atención y que me sentí muy feliz Fue como que era la lógica de todas las conversaciones Era en qué aporta esto al cliente Y si no aporta, no lo hagamos ¿Por qué me lo estás pidiendo si no está aportando el cliente? Y en sí se ha especializado durante estos 10 años En temas de garantía y licitaciones Como sería la oferta, que es cumplimiento Que son por ejemplo para licitaciones públicas o privadas Que sean, por ejemplo, llevando al mercado público puntual Si una licitación es sobre 2.000 UTM Te van a pedir una garantía que se llama Sería la oferta, que es cumplimiento Que tienen que ver principalmente Con el tema de cumplimiento de contratos Y cuando son bajo 1.000 UTM Lo que se hace es Solamente se pide una garantía de cumplimiento Y esa es nuestra expertise durante los años También tenemos otros productos Que aportan también a estos pymes Que están buscando apoyo para participar Como por ejemplo puede ser el factory Seguros también relacionados a lo que hacen Sea temas de construcción, etc. Y durante este tiempo Sigue avanzando en más productos Porque nos hemos dado cuenta Que si bien existe una gran oferta Los clientes tampoco quieren estar Como impuneando de plataforma en plataforma Ya, tenemos incluso clientes Que tienen casi el mismo tiempo De lo que lleva la empresa con nosotros Y gracias a ellos A esos dolores que han tenido También hemos podido crecer Cuéntanos un poquito sobre el mercado Con quien compiten, etc. Para entender cómo se comporta A nivel de Benchmark esto Sí, principalmente está bien Está bien concentrado, por así decirlo Nosotros igual competimos con los bancos ¿Ya? Pero también tenemos como a la par Empresas como Maxa, Inge, etc. Que son como Que hacen lo mismo que nosotros Pero se han especializado En los distintos segmentos ¿Ya? Y ahí es donde tú vas viendo la diferencia También en temas de digitalización Cómo son las entradas También para los clientes Hoy en día igual existen todavía Algunas empresas que están pidiendo Por ejemplo Contratos físicos ¿Ya? Y cosas que hoy en día Nadie tiene tiempo en terreno Para ir a firmar Y ahí también Estas son las leyes de diferencias Que van haciendo De un producto con otro En relación a las empresas ¿Ya? A nivel de digitalización Que van teniendo Y algo importante también Lo que me estamos preguntando Es que Ahí Haciendo un paréntesis Que nos vincula siempre Con el tema FinTech Es que Muchas empresas ¿Ya? O antiguamente se creía Que para poder participar De una licitación pública Solamente se aceptaban Cosas que provinieran De un banco ¿Ya? Hoy en día Eso está estipulado También en el mercado público Y se debe aceptar Cualquier tipo de garantía Que cumpla con la Con el objetivo ¿Ya? Y en ese caso También ahí hemos tenido Un gran desafío Porque Existían esas prácticas Antiguas De solamente Dar la oportunidad A un emprendedor O una PyME ¿Ya? De que si no estaba bancarizado Podía No podía participar Realmente a las licitaciones Y ese es el aporte También que tenemos Como empresas Dedicadas a esto De dar esa opción A estas PyME En esa línea También preguntarte Eduardo Un poco tu Tu visión En torno a Como las PyME Como lo comentábamos En el bloque anterior Pueden sacarle Mayor provecho Si nos puedes dar Algunos tips Sobre todo pensando En aquella PyME Como lo conversamos Que recién se van A meter Por primera vez O después De esta conversación Contigo Le despierta Le despierta el interés Por averiguar Un poco más Conectar Con estas plataformas Y ¿Qué Recomendaciones Para un Primerizo En esta materia Podrías Dar Y bueno Comentarnos A su vez También ¿Cómo opera Y cuál es El modelo De Finfast Para un usuario PyME Que quisiera Ocuparlos? Yo creo que Principalmente Aconsejando Los que están iniciando A cabalidad Le recomendaría Que empezara Haciendo compras ágiles Que fuera partícipe De las ofertas Que están en compras ágiles Hasta que te decía Que están Bajo Un millón y medio ¿Ya? Ahí va a tener Mayores oportunidades Para afianzarse También En lo que está ofreciendo Y cuando ya agarre Ese flujo necesario Siga creciendo De a poquito A poquito ¿Ya? Y después Cuando existen Necesitaciones Que sean ya Más grandes Por ejemplo El modelo De nosotros En que Los apoya Es que ellos Online incluso Existe una revisión Automática Del cliente ¿Ya? El cliente Se registra Como está Criendo una cuenta De correo electrónico Ingresa sus datos Se le arroja Una línea Preestablecida En caso Que él quiera Argumentar O decirse A este hito Más De la línea En base A su mismo histórico Nosotros lo vamos A ayudando ¿Ya? Porque también está La parte de confidencialidad Del cliente Y es lo que te decía De repente Esto de que Cuál es nuestra puerta También como fintech ¿Ya? Es decir Somos más flexibles Para estas empresas Que están partiendo Que pueden ser Microempresas De N1 Hasta microempresas De N3 Que son cuando ya Están pasando Un poco ya A pequeña Están más estable Pero en este grupo Específico Sería Les acomodaría Mucho más A ellos Participar En una plataforma Como la de nosotros ¿Ya? Ya que solamente Tienen que hacer Trámite online ¿Ya? No te vamos a pedir Grandes Grandes Trabas ¿Ya? Para que tú puedas Acceder a una garantía ¿Por qué? Porque existen garantías ¿Ya? Que te pueden pedir Así como Una garantía De un millón Y te la podemos dar Para que Afianzar De que tú Estás haciendo eso ¿Ya? Y tú puedes hacer online Y pagarlo Como un carrete de compra ¿Ya? Eso es la comodidad Para ellos Y también Hay otro punto Hay muchas empresas Que tú sabes Que cuando están partiendo No tienen cuentas bancarias Entonces ¿Qué lo hacen? Utilizan sus propios Medios de pago Y de repente Nos ha pasado Que hay clientes Que nos pagan Incluso con tarjetas Comerciales Tarjetas de crédito Etcétera Y ahí está Todo el flujo Correcto Como para que ellos Lo puedan hacer ¿Ya? También Eduardo Si me podemos repetir ¿Cómo es el paso a paso? ¿Cómo es el modelo De cobro De uso Para una pyme Que quiere trabajar Con ustedes Usando su plataforma? Es súper simple El cliente Como te decía Llena sus datos Va a buscar la licitación Que está asociada A lo que está pidiendo Otro sistema Lo va a recoger ¿Ya? Le va a otorgar La oferta de garantía Que como te decía Puede ser que en cumplimiento Sea la oferta Dependiendo de Lo que te esté pidiendo La licitación La licitación Siempre te lo va a describir ¿Ya? Eso es súper importante Y lo que va a hacer es Cuando se quede su cuenta Firma el contrato digital Va a buscar La licitación Que está asociada A lo que está buscando La garantía Le arroja El valor Y lo pasa Por un parrote de compra Por eso te decía Que son como cuatro pasos Súper simple Y que no lo va a expresar Muchas veces Nos ha pasado incluso Clientes que están bancarizados Ponte tú Que prefieren trabajar con nosotros Por la comodidad De la evaluación Porque el banco Se detiene a demorar más O les va a ocupar Su línea de crédito ¿Ya? Y ya son reducidas Su línea de crédito Entonces acá con nosotros Se apertura una línea De negocio Y la cual puede ir creciendo También de acuerdo Al comportamiento Que tengamos con nosotros Y en ese sentido Gordo Preguntarte también ¿Cuál es el roadmap De desafíos O crecimiento Que tienen Para FinFast Para lo que viene? ¿Cómo están viendo El mercado? ¿Para qué? ¿O hacia qué rumbo Están mirando También Continuar Su crecimiento? Yo creo que estamos En una etapa En un punto de inflexión De que estamos Tratando de ampliar La cama de productos ¿Ya? Como te decía Los clientes Cada vez quieren salir Menos de una plataforma Hacia otra O Que se puedan conectar A través de una API Para tener mayores Accesos a información De su propia información Darle valor a su información Para ellos Y a la vez También buscando Usar fronteras Yo creo que Estamos todos Un poco en la mirada También Y eso también Hace sentido El tema De lo importante Que es también La ley FinTech ¿Ya? Porque muchos países Se vuelven más interesantes Cuando están estas leyes Ya como Establecidas Y por eso uno Como empresa Empieza a mirar afuera Empieza a mirar afuera Que hay mayores regulaciones Al respecto Y uno puede ser partícipe A un nivel más global Y entre una solución Que para nosotros Ya tenemos Expertise Fuera de Chile No estaría mal Eduardo también Preguntarte ¿Qué otros Servicios Además del que Nos comentaste Tienen o están Pensando desarrollar Para pymes Ya que están en contacto Con ese tipo de clientes Mira Uno de los principales Dolores Aunque suene Un poco redundante Es el tema Del flujo caja ¿Ya? Todavía existe un dolor A los clientes Con el flujo caja Y estamos aperturando Productos cómodos Hace pocos meses Teníamos productos Factory ¿Ya? Donde A pesar de Que pueda ser Un tema Que está Como muy Ya atomizado En el mercado Tú sabes Que hay Infinitos números De empresas Que ofrecen Servicios Factory Siempre los clientes Están buscando Ese producto Están buscando También temas De capital De trabajo Que también Un producto Que estamos A puertas De inaugurar Y en esos Pilares También está El tema De seguros Y seguros No pensado También como uno Lo piensa El típico seguro De vía O para colaboradores Sino que también Pensando En estas mismas Empresas Que están dedicadas A manufactura Y maquinaria O tecnología Que tengan que ver Principalmente Con asistencias Para esos Equipos Que tienen ¿Ya? Es más global Que solo pensarlo Como un tema De salud O financiero Buenísimo Y también Preguntarte Un poco Tu mirada Desde Obviamente Finfast ¿Cómo ven El mercado Para las pymes En cuanto a crecimiento En cuanto a desafío Y oportunidades ¿Cómo ven Que va a estar Sobre todo El mundo Del mercado público En el cual Se mueven ustedes O las licitaciones ¿Cómo se va a venir Comportando este año Según La tendencia Que viene Del año anterior? Obviamente Va a existir Por todo esto Que está pasando Quizás pueda existir Una disminución ¿Ya? Pero Ya existen Por ejemplo Habilitados Ya los números Que están Dispuestos Para Para poder Más o menos El estimado De las transacciones Que se van a generar Durante el año Que no dejan De ser bajos ¿Ya? Estamos hablando Igual de un número Cercano A los más De los 15 mil millones De dólares Y existe una oportunidad Ahí Relativa ¿Ya? Claramente Van a tener condiciones Que les van a tener Ahí una brecha En cuanto a Cómo yo puedo Crecer mi empresa En referente A capital de trabajo Y yo creo Que ahí está El tema De las fintech Cómo vamos a apoyar En esa situación Y también Gracias a esta digitalización Los microservicios Que ellos puedan complementar Y que la abaraten Costos ¿Ya? De tener equipos Desapoyados Yo creo que Como empresa Fintech Ahí tenemos Un gran labor Este año De impulsarlos ¿Ya? Y dar las chances Eduardo Bueno Te quiero pedir Si nos puede hacer Una recapitulación Un resumen También Con algunos Insectes De lo que conversamos Hoy Para quienes Nos están escuchando Y se sumaron Tal vez En este segundo bloque Para que queden Con la información Actualizada Sí Yo creo que Lo más importante Del tema De las licitaciones Y para hacerse Proverbios del Estado Está el tema De que Si lo Tendros Que quieran Formalizarse Y quieran Crear su empresa Háganlo primero En una empresa En un día Donde también Van a tener Muchas más Facilidades Y aquí mismo Van a poder optar A adquirirse Proverbios del Estado ¿Ya? Y esto Les va a abrir La puerta Sin burocracia Y sin tener Una traba De acceder A compras ágiles Como les decía Solamente En el 2021 Se lanzaron Más de 108 Millones de dólares ¿Ya? Donde el 77% Eran pymes Así que Ahí tienen Una oportunidad Grande de crecimiento Y quizás De probar De probarse También Como emprendedor Para empezar A generar flujo Y parte 2 Informarse mucho Antes de participar Explorar a los competidores Que se han ganado Licitaciones parecidas Todos esos datos Están públicos En la página De mercado público Y 3 No tenerle miedo A las empresas FinTech ¿Ya? Y que busquen Este crecimiento Y que se apoyen En ellas Como empresas Como la de nosotros También Y eso creo Que a grandes rasgos Es como Informarse A tirarse un poco A la piscina Y especializarse En lo que más Saben hacer Y te quiero pedir Si nos puedes Recomendar También finalmente Un libro Para quienes Nos escuchan Sí Tengo un libro Que en verdad No quiero que suene feo Porque va a sonar El título Un poco raro Pero se llama El libro negro Del emprendedor De Fernando Díaz de Vez ¿Ya? Que acá habla Fundamentalmente De cómo evitar El fracaso ¿Ya? Que es lo que No tienes que cometer En particular Toma un ejemplo Un poco Como del boxeo De cómo va Afrentándose Estas situaciones Así que creo Que va a ser De mucha ayuda De repente Evidenciar Temas que te Podrían pasar O ejemplos De fracaso Para poder avanzar En tu propio proyecto Muy bien Te agradezco La recomendación La conversación El día de hoy Y te mando Un abrazo Muchas gracias Por tu tiempo Muchas gracias a usted Bien Bueno Nosotros vamos A una breve pausa musical Ya estamos Para el regreso Y el cierre De La TAM 2050 Si quieres descubrir El valor De las ciencias De la computación En el desarrollo De los niños Y jóvenes No te puedes perder Día cero Día cero Todos los jueves A las 18 horas Junto a Belén Bernstein Y sus invitados Día cero Día cero Día cero Día cero Día cero